Música Juliana está haciendo como reclóclima, ¿cierto? Sí, sí señorita, está haciendo buen solecito Sí, está haciendo un rico calor Yo te noté mirándome, ¿será que te gusta? No, señorita, ¿cómo va a decir eso? ¿Yo qué voy a estar mirándola? ¿No ve que usted es la esposa del patrón? Yo sería incapaz ¿Y qué pasa? Eso no quita que me estabas mirando No, no señorita, yo no la estaba mirando Bueno, como sea ¿O es que acaso no te parezca una mujer bella? No, por el contrario señorita, usted es una mujer muy hermosa Entonces, arriesgate No, no señorita, ¿usted cómo va a decir eso? De pronto me ven y me despiden Hola amor ¿Cómo estás, bizcocho? Agarrando el solecito de la tarde, mi ricura Sí, mi amor, me está dando un baño Ah, qué bueno, eh Papi, acuérdese de que tiene que organizarme allá del frente, ¿sí? Que aquello está desordenado Sí, sí, sí señor, ahorita voy Mi amor, mira, tengo que ir a una junta ¿Sabes cómo es mi trabajo? Es susta, pero uy, horrible Entonces, voy a venir tardecito, corazón hermoso Bueno, chao Escuchate Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien amor, aquí preparando el larguito, pues mientras está la comida Uy, sí, qué rico, porque tengo un hambre Don Alberto le dio por ponerme a trabajar el doble Ay, no, pero deje de quejarte Mire que este señor le paga súper bien Y con eso es con lo que nos estamos manteniendo Bueno Sí, tú tienes razón Don Alberto es una bendición Bueno mi amor, mira, acá está la comidita Y voy a ir a lavar una ropa Ya vengo Bueno Julián, eh, usted sí me trajo el jabón Es que mira que ya tengo la ropa pues allá remojando Y entonces necesito cuagarla al jefe Que si no se va a poner a darle maluca Julián, que sí me trajo el jabón Julián Julián Espavile, mijo ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué me decías? Que sí me trajo el jabón Que ya tengo la ropa allá remojando Amor, a mí se me olvidó Pero ya voy a ir por el sí No se demore Hola Julián Vamos a terminar lo que empezamos ayer Señorita, yo no sé ¿De qué me está hablando? No te hagas el tonto Yo he podido notar como me has estado mirando Sí señorita, pero yo tengo esposa Yo no debería tener ese tipo de deseos por usted Mira, no te hagas el inocente Yo sé que me deseas tanto como yo a ti Señorita, pero usted está con don Alberto Y él es mi jefe Ay, no me recuerde a Alberto ¿Acaso lo ves por aquí? Porque yo no lo veo No, no señorita, pero él debe tener cámaras O llegar en cualquier momento Pues cámaras no veo por ningún lado Ay, no te preocupes ¿O es que acaso te parezco fea? No señorita Por el contrario Usted es la mujer más bonita que yo he visto Entonces ahí te dejo un recuerdito para que lo medites Ay, no, pero ¿qué me está pasando? Se, se, será que me estoy enloqueciendo Ay, ¿qué son esos ruidos? Deje de dormir que su mañana tiene que madrugar Ay, sí, sí tiene razón Ay, es que en serio no entiendo cómo puede seguirme haciendo eso y seguir como si nada Ay, Viviana, ¿de qué estás hablando? Deja de meterte cuentos en la cabeza Cuentos Cuentos, en serio ¿Cómo puede seguirme siendo infiel? ¿Cómo que infiel, Viviana? ¿Cómo que infiel? Te he entregado los mejores años de mi vida Te he dado casa, carro, joyas, dinero ¿Qué más quieres? Deje de joder tanto ¿Yo joder? Mira, Alberto, ¿sabe cuál es su problema? ¿Cuál? Que usted cree que yo soy de su propiedad Que yo soy un objeto más Pues no, yo también tengo sentimientos Mira, Viviana Me voy a ir a trabajar porque tengo una reunión Y saques esas cositas de la cabeza No, 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 no Señorita Viviana ¿Usted se encuentra bien? Julián, ahorita no es un buen momento Yo, yo sé Pero solo quería saber si, si se encontraba bien No es más Sí, estoy bien Gracias por preguntar Mire, si, si de pronto llega a necesitar algo Yo voy a estar por aquí cerca Está bien, gracias Es con gusto, doña Viviana Con permiso Julián Julián Qué bueno que lo encuentro Dígame, señorita Viviana ¿En qué le puedo ayudar? Pues vine a que me complazcas En lo que tanto hemos hablado ¿Complacerla? ¿Usted qué está hablando? Ay, no se haga el tonto Tú mismo te ofreciste a ayudarme Sí, sí, señorita Eso dije yo ¿Y entonces qué esperas para hacerme tuya? Mire, señorita Viviana Usted es una mujer muy hermosa Y yo no puedo negar que me encanta Y que no paro de pensarla desde el día que me dio ese beso Pero yo tengo esposa Y yo estoy muy enamorada de ella Yo no puedo hacerle eso No lo puedo creer En serio, usted me está despreciando Mi marido me es infiel Y el jardinero me desprecia Señorita, yo no creo que Don Alberto le sea infiel Don Alberto es un hombre muy serio ¿Y cómo le va a ser infiel a una mujer tan hermosa Que cualquier hombre desearía? Es que no me cree Pues le voy a demostrar el jefecito que usted tiene Ay, es que él es mucho cínico Me deja sin carro El mío se lo da al chofer Y pues el alma en el de él Pero yo tengo la ubicación de él Y el GPS Y usted me va a llevar Le voy a demostrar la clase de jefe que crees que tiene Pero señorita Vigala Yo no creo que eso sea necesario Ay ya, deja de ser tan inocente Él no es tan bueno como parece Mire, señorita De todas maneras Yo no creo que él esté haciendo algo malo Y si es así ¿Usted cómo hizo para encontrar la ubicación? Pues muy fácil Descargué un GPS en el celular de él Y lo vinculé con el mío Y acá Me está llegando la ubicación Estoy segura de que él está ahí Es que tenía que salirme de la duda Usted me tiene que ayudar Pero señorita Vigala ¿Yo cómo le voy a ayudar? Mire, usted va a grabar todo Porque con estas pruebas Se las voy a entregar a los abogados Y así voy a quedarme con todo lo de ese cínico Pero, pero Si yo grabo Y él me ve Él me va a echar Mire, usted y yo estamos juntos en esto ¡Alberto! ¡Salga de ahí de inmediato! Bueno, Viviana ¿Tú estás loca? Sí, ya estoy loca Y usted es un desgraciado Sandra ¿Usted qué hacía aquí? ¿Cómo así, Julián? ¿Usted la conoce? Tu esposa Mi amor Mi vida Yo, yo Yo te las puedo explicar Mi amor Te lo juro ¿Usted qué me va a explicar a mí? Si yo Yo ya lo vi todo ¿Ah? Está engañándome con este Y llevan más de una hora metidos En ese motel Alberto, eso es verdad Usted me engañó con la esposa del jardinero Sí, sí, sí Mire, Sandra Yo no la quiero volver a ver Si usted en algún momento va a ir por las cosas a la casa Vaya cuando yo no esté No, Julián, espere Julián, espere Mire usted, Alberto Usted la va a pagar muy caro Va a quedar sin nada Porque tengo pruebas Y se las voy a dar al abogado Ah, bueno, sí Alberto Alberto, ¿qué vamos a hacer? Yo me quedé sin nada ¿Qué vamos a hacer? No, no, mi amor ¿Qué va a hacer usted? De verdad Porque tiene un problema que resolver Yo también tengo los míos ¡Se lo voy a poner aquí! ¡Alberto! 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 ¡Alberto, mi amor! ¡No voy a ir aquí! ¡Háblame! ¡Alberto, mi amor! ¡No voy a ir aquí! ¡Alberto! ¡No! 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 ¡Alberto! ¡No! ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡Listo, mi amor! Entonces, vamos Mi amor Estoy un poco nervioso Porque hoy es mi primer día en la universidad Ay, tranquilo Yo sé que te va a ir muy bien Sí, yo lo... Sabes que eres un hombre maravilloso Sí, sí me lo has dicho Sabes Lo mejor que me pudo haber pasado Fue haber descubierto a Alberto Porque mira, me quedé con su propiedad Tengo su dinero Y lo mejor de todo Es que tengo un hombre maravilloso Que me ama y me respeta Los cambios y las transiciones son inevitables A veces, nos aferramos a lo que conocemos Incluso cuando sabemos que debemos dejarlo atrás Sin embargo, cuando una puerta se cierra Se nos presenta una oportunidad de crecer Y avanzar hacia nuevas experiencias de alegría y gratificación ¡Suscríbete al canal!